Buenos días gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Train Simulator Estamos en la ruta LAV-Málaga-Córdoba Creada por Ivan Rolos Y hoy, pues como son las 3 de la mañana en este momento Digo, voy a grabar un vídeo cortito Porque va a ser mejor para mí y para vosotros Así que, pues bueno, como entre Bobadilla y Antequera Pues tenemos aquí un trayecto nuevo Vamos a hacer pruebas Con una 446, ¿vale? Así que, vamos a ello Vamos a levantar esto Vamos, ahora voy... Ahí va, esto no Os voy a contar cositas de la ruta Y vamos viendo Vale Venga, vamos a levantar esto Rápido A ver Pantógrafo levantado Y... Venga, va Y esto así Vale, ahora De teleindicador A mí no me gusta poner teleindicador Yo creo que queda bonito así Pero podríamos poner un teleindicador de En pruebas Vamos a hacerlo, va Me gusta como se ve así Pero bueno, vamos a ponerlo, va B asterisco Creo 0, 0, 1 No Bueno, sin servicio También sirve, ¿no? Aunque si queréis Busco a ver cuál es El que dice... Nah, pues no me deja Da igual Lo dejamos así Y vamos a ver un poquito Que tenemos aquí fuera Tenemos, para empezar Una 253 de Medway Muy increíble Hecha por Polo Y por aquí se oye El rugir de una 334 Bueno, en este caso 3-3-5 Que simula ser 3-3-4 Ahora veremos cómo viene por ahí Pues eso Tenemos aquí a Erika La Medway La 253 de Medway Por aquí Y ahí al fondo Un... Una Tandem 289 Que nunca la hemos probado Y me gustaría probarla, ¿eh? No la he probado ni yo La una, aquí está Y por aquí Pues tenemos Una 334 Dándolo todo Por entrar en bobadilla Vale, nuestra señal Está ordenando parada Que es esta de aquí Y aquí está entrando La máquina Que nos deja la vía libre En teoría tiene que efectuar parada aquí Efectivamente Entonces ahora nosotros En teoría Tenemos vía libre Exacto Vale Que contaros De esta ruta, ¿vale? Esta es una mejora Bastante notoria De la ruta Málaga Bobadilla V3, ¿vale? Creo que se nota bastante Habréis visto otros vídeos Seguramente de gusano Pues el tramo De Málaga Que era Si no recuerdo mal Pues por ahí Lo habréis visto Yo voy a enseñar El pequeño tramo Entre bobadilla Y antequera Veremos también El cambiador de ancho Que hay por ahí Y bueno Si eso Pues otro día Haré un vídeo más largo Con algún trayecto Por la línea de alta velocidad También Se ha renovado Completamente La línea C2 Que comprende Los trayectos Entre Málaga Aunque yo creo En mi opinión personal Que debería cambiar También Lo que es la catenaria ¿Vale? Así que Dicho esto Vamos a Quitar el freno De estacionamiento Inversor Para adelante Somos Tren tipo 100A Así que Todo está en orden Todo funciona bien Ponemos esto Y Nos vamos Salimos sin exceder De 30 km por hora Ya sabemos Es un trayecto Bastante corto No va a durar el vídeo Es que son 4 km No va a durar el vídeo Gran cosa Así que Vamos a ir con calma Que esto Nos lo hacemos Enseguida ¿Vale? Bien Lo que yo quería comentar Era eso Es una mejora de la ruta Tiene aún bastantes cosas Que optimizar Que ya le he pasado Al creador Ahí van rolos Ehm Que eso Básicamente Pues que faltan Como por ejemplo Justamente aquí Faltan motores En las agujas ¿Vale? Esto no tiene sentido Que haya una aguja Aquí sin motor Pues bueno No tiene sentido La verdad También faltan Algunas señales En lo que es la estación De Málaga María Zambrano Que ya veremos En otro vídeo Creo que Si os parece bien La semana que viene Hacemos un vídeo Por la Renovada C2 Y a ver Que os parece ¿No? Como tenemos un vídeo Por la C2 original Vamos a ver Como Como ha cambiado El asunto ¿No? Porque yo no lo he visto No No he querido Hacer un spoiler Ni nada Yo no lo he visto He visto Pues alguna estación Que hay Porque justo Cuando creas El escenario Apareces ahí Pero yo no he visto Nada más Así que lo veremos Espero en directo O sea En directo En vídeo Pero eso Se me ha entendido ¿No? Lo que yo quería decir Y eso Pues lo que he visto Aquí Aquí faltaba Un motor De aguja Igual Igual que Aquí Vale Iván Espero que estés Viendo esto A ver Aquí también Faltan Los motores ¿Vale? Aquí Aquí también Y creo Bueno Ahí también Vamos Esta zona Ahí también falta Está por revisar Supongo Pero vaya Para que lo sepa Que aquí falta El tema De Eso De De los motores De las agujas Porque una aguja Sin motor A no ser que la empujes Tú Que no empujes Tú El carril Me da a mi Que no se te va a poner Bien Aunque en el juego Obviamente sí Pero esto En la vida real No tiene sentido Vale Y lo que yo decía También que era Pues poner Las catenarias De cajoa ¿No? Porque esta se ha quedado Un poco en 2009 Así que Pues eso Eso era Lo que yo Quería decir También está probando La lab Y eso sí que es verdad Que está bastante bien Solo que Hay algunos puntos En los que Hay bastantes baches Y el tren Pues Casi que parece Una atracción De feria De Chile Así que Pues bueno Eso también Queda por ver Y poco más Acabar el tramo Desde Antequera A Córdoba Que bueno Eso ya poco a poco Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Ya sí Yo también me estoy Encargando de crear Algunos que otros Assets Para la ruta Véase los carteles De Adif Que no puedo enseñaros El ejemplo en este vídeo Porque no No está En el sitio donde vamos a ir No está Mi cartel Lo haré Que es el de Antequera Bueno A partir de aquí Empieza el límite 150 Que para nosotros Es 100 Porque somos Tipo 100 Y eso Y seguramente También cree Las pantallitas De Adif Y de Cercanías Para darle ahí Un toque más De detalle A lo que es La ruta Y las estaciones En sí Vale En cuanto a decoración La ruta es una maravilla Vale Debo decir Este tramo A lo mejor Nos ha terminado de decorar Pero el tramo Entre Málaga Y Y Antequera Es una locura La decoración Me encanta Está bastante bien Y Es bastante Dinámico Y entretenido Circular Por este tramo La verdad Bastante entretenido Y Y cómodo Sobre todo cómodo No es nada repetitivo Disfrutas Haciendo el tramo Excepto Por los pequeños Bueno Pequeños Grandes baches Que hay Que bueno Eso Se puede subsanar Digo yo Espero y creo Que se puede subsanar Epa ¿Qué ha pasado aquí? Vale Ahora aquí Lo que va a pasar Es esto Aquí Esto es una locura ¿Vale? Esto Esto de aquí Es una locura Esto es un error De señalización De error no Que la señal Está mal puesta Y Man cambia de vías En vía libre O sea Eso que acabo de hacer De pasar A 100 Por unas agujas Me parece mortal Y más en un cambio Cerradito Como el que era ese Yo creo que ahí Debería de haber Estar un anuncio De precaución Y luego el anuncio De parada Para ir Sin exceder De 30 Por las agujas En cuestión Vale Iván Si Si ves esto Pues Pues ya sabes Mira esto A ver si es que está mal Porque yo creo que está mal No O sea Acabo de pasar Por unas agujas A 100 Porque ninguna señal Me ha dicho lo contrario Pero vaya Yo creo que esto No es así Vale Y por aquí estamos Entrando a la zona De Málaga Eso de Málaga No De Antequera Aquí están Y ya hemos llegado Esto es el vídeo Quería ver el tramo Quería que lo vierais También Y bueno Este es el tramo Estas son las Tres vías Bueno Son estas dos Creo Solo estas dos De Antequera Convencional Por así decirlo ¿No? Y aquí al otro lado Tenemos Pues la zona De alta velocidad ¿No? Tenemos aquí Un 103 Estacionado Vamos a A detener el tren Voy a cambiar De cabina También Porque hay mucha gente Que no sabe cambiar De cabina Yo lo voy a explicar ¿Vale? Ponemos todo en neutro Ponemos el Pleno de estacionamiento Ahora giramos Esto Hacia el Hacia el Uno Hacia el palito Y una vez hecho esto Pues bajamos todo ¿Vale? Y ahora esto Lo ponemos aquí Ahora en la vida real Lo que haríamos es Llevarnos Esta llave de aquí Y El inversor Nos lo llevaríamos A la otra cabina Pero eso en el simulador No está recreado Así que simplemente Venimos aquí Giramos Aquí ¿Vale? La vida real da igual En el orden Con el que lo levantes Pero en el juego Tiene que ser de la siguiente manera Pantógrafo Convertidor Y control auxiliar En la vida real En la vida real Da igual el orden Pero aquí Si lo haces al revés Pues se te abre El disyuntor Y tal Entonces aquí Aquí pondrías el canal Bueno Configurarías el tren Tierra Según corresponda Yo me lo estoy inventando Y ya estaría Pones aquí las luces Y ya tendrías Pues Todo perfecto Para Poner los teleindicadores Y ya tendrías Todo perfecto Para volver ¿Vale? Para invertir el sentido ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos la estación De Antequera Esta es la parte De alta velocidad Cuando yo digo Que la decoración Es maravillosa Pues esto Aquí la estación De Antequera Tenemos un 103 Estacionado y apagado Y por aquí tenemos Las vías de paso Las vías del medio Para pasar a toda velocidad Sin efectuar parada En lo que es Antequera Y por aquí Pues otro andén De la zona de alta velocidad Con su edificio Y todo Así que bueno El vídeo de hoy ha sido cortito Espero que os haya gustado Y nos vemos la semana que viene Con más y mejor Y espero que Con un trayecto En la C2 Así que bueno Nos vemos Dale un like y una sub Si os ha gustado Y bueno Nos vemos Chau chau